Le dije a Alejandro que el comité estaba abierto, que se acercara y planteara cuáles eran sus intenciones, que era designación como había sido prácticamente la vez pasada igual, pero que primero tenía que ponerse al corriente de sus cuotas. Acción Nacional es muy claro, no, por supuesto que no cumplió, pagó algunas. Sí me voy a poner al día, Nelly. Perfecto, excelente. En ese momento vas a tener tus derechos a salvo, porque para que él se pudiera inscribir tenía que haber pagado sus cuotas.